Es que nada, agradecerle su presencia al señor subsecretario, al secretario López-Gatelli, a los compañeros. De hecho, ya teníamos deseos de platicar con ustedes, lo esperábamos aquí en la Jucopo desde el 16 de marzo. Es difícil tener tantos papeles y no saber a cuál dedicarse más de tiempo completo. Si al papel de subsecretario con la gran responsabilidad en su área o al papel de vocero. De un vocero que además en la política de la información ha pasado de hacer medicina basada en evidencias a medicina basada en ocurrencias. Y lo que es peor, a la medicina basada en francas existencias. Se dice con claridad que las lágrimas son una sonrisa del amor. ¿Cuántas lágrimas hay vertidas, como ya mencionaban los compañeros, en estos héroes y heroínas de mala calidad? Hasta el día 2 de junio, 271 héroes y heroínas, casi 40% enfermeras, 30% médicos, 23% más entre saludistas y otros profesionales de la salud. 2% laboratoristas y 1% odontólogos han fallecido. Han fallecido con muertes que al igual de muchas otras de mexicanas y mexicanos, eran muertes evitables si se hubiera tenido una adecuada planeación y prevención. Para hablar, como ya se mencionaba, de una pandemia que se ha tenido en tiempo real y no por la transparencia que se tenga en el sistema nacional, sino por una pandemia que ha sido por primera vez en la historia, dado los recursos de la tecnología, de la información, en tiempo real a nivel mundial. Y por eso llama la atención que dentro de esa transparencia dicha, que por primera vez se tienen bases de datos, por cierto, tardías y por cierto, todavía mal enfocadas, de las cuales voy a dar un solo punto en este momento. Anoche se anunciaba que había un poco más de 11.729 defunciones y en la base de datos disponibles, en las que está bajable de la Secretaría de Salud, en esta que está abierta, hay 16.497 muertes. Es decir, además de que se pusieron los mil, que ya ahorita haré comentarios de ellos, hay 4.768 casos más reportados y no dichos. Pareciera ser una comunicación selectiva, dependiendo cuál es o a quién va dirigido la educación a través de tantas conferencias televisivas. Y digo esto porque el presidente por la mañana desestimaba los mil casos. Decía que no eran de un solo día, y de hecho, hace poco un compañero hablaba de lo mismo. Pero lo que no puede dejar de ser cierto es que se murió. Que cada uno se murió antes o después, registrado hoy o mañana. Y la pregunta de fondo es si realmente esas muertes pudieron haber sido prevenibles o no prevenibles. Yo le pediría al señor subsecretario, que a diferencia de lo que pasó en la ponencia del Senado, donde agredió incluso a una compañera, no se deje sucumbir ante la tentación de la soberbia. Pues esta es mala consagera, como ya lo había señalado en una columna cuando hablaba del síndrome de Ubris. Otros compañeros decían, no hacer caso a anteriores secretarios, como decía el diputado Escobar, que aunque lo respetaba mucho, pues si lo respetáramos sería muy bueno que este país, urgido de buenos resultados, juntara a todos los actores para salir de esta pandemia. El gobierno federal ha contado en el Partido de Acción Nacional con un partido propositivo, con un partido que apoya las situaciones. Y en el caso de una pandemia estamos firmemente convencidos que debe ser la unión entre todos los actores. Pero lo que debe ser, quien no quiere unir, es el propio Ejecutivo Federal. Hoy estamos, al igual que en Estados Unidos, por la discriminación hacia una población, entrando a un incendio con los ojos vendados. Y a un incendio con los ojos vendados porque, aunque se diga que hay coordinación, por las expresiones de los propios gobernadores de Morena, como el gobernador de Puebla, como el gobernador de Baja California, por no mencionar a otros gobernadores como el de Morelia, como el de Michoacán, del PRD, marca que esos supuestos consensos no los existen. Es importante, señalé al señor subsecretario, que no son niveles de gobierno, son órdenes de gobierno. De forma tal que un gobernador no es un subalterno del gobierno federal, como no lo es un alcalde del gobierno estatal. Estamos considerando que la propia salubridad, desde la historia de México, se está dando a los tres niveles. Y particularmente en México, desde la reforma de 1983, en donde le da sus propias características y peculiaridades, hoy muy aplicables al distanciamiento inteligente social a los ayuntamientos. También le da aquellos papeles que no están expresamente señalados o convenidos a través del concepto plasmado en la propia Constitución de salubridad general a los gobernadores. Pareciera ser, entonces, que en este camino la desunión la está provocando el propio gobierno federal al no tratar de unir a todos los actores y pensar que todos son subalternos. Pensar que solamente la evidencia está en quien lo dice, como ya señalaba un diputado. Usted lo ha dicho tan claramente, pero es evidencia que cuando se conviene se utiliza la reforma o la fuente oficial de la OMS y cuando no conviene, esta misma se desdeña. Situación que se ha hecho con muchas más instituciones como las que podría estar marcando los siguientes minutos. Yo quisiera señalar en primer término la desmotivación y la frustración que existe del personal de salud. No solamente ahora, sino esto viene de años anteriores. Es claro que la inversión en salud es baja en México. Baja. Y se incrementó mucho con la primera reforma que hizo el presidente Vicente Fox con el Sistema de Protección Social en Salud, el Seguro Popular. Con esta reforma se incrementó el ramo 12, hubo mayores recursos para los estados y se complementó lo que era un sueño desde 1983 de la descentralización de los servicios de salud. Con muy mal tino, en los últimos años esta inversión que casi se había incrementado a 2.8 puntos del PIB fue disminuida. Y en las últimas dos administraciones de este gobierno, del gobierno del presidente antes Manuel López Obrador, se ha venido casi abajo. Un 2.4% para este año y notablemente una de las áreas de presupuesto más debilitadas fue precisamente el que tendría que estar en línea para un sistema del cual usted era mismo el director de esta área y que tiene que ver con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. En el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, México estaba con una más o menos buena estructura, un poco debilitada y más debilitada aún en el tema de la propia, no solo el de vigilancia, sino el de investigación y el de formación de instancias nacionales. En el sistema de esta baja en la infraestructura ISO que en el presupuesto de los últimos dos años, por ejemplo, en gastos de operación de la propia Dirección de Vigilancia Epidemiológica, se disminuyera para este año más del 50% del gasto de operación, pues cómo iban a estar preparados, cómo iban a darse cuenta que en los últimos dos años, por ejemplo, una obligación que estaba por un decreto desde el 2013 para tener una reserva estratégica de insumos y un plan nacional de respuesta ante las pandemias fue francamente desbastado. No vimos en el presupuesto ni está, ni en el 19 que fue presentado y aprobado por ustedes, ni en el 20 y presentado por el tiempo. No, compañero diputado. Una propuesta de asignación presupuestal. En el Partido Excepcional apoyamos el tema de salud y en los dos años se buscó incluso aumentar el presupuesto que se asignó al gobierno federal. En este planteamiento, creo, y cuente con nuestro apoyo, se habría que hacer algún mecanismo para que este sistema de reserva estratégica, que por usted mismo en un principio dijo que no era necesario, cuando el propio Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en nuestro Congreso, dijo después de que intentamos el visibilizar que tuviera más recursos para estar mejor preparados, usted dijo públicamente que no era necesario, que teníamos todo. Y tres días después dijo que este fondo de reserva estratégica debería estar, no servía ni siquiera para el cinco por ciento de lo que requería este país. Amén de haber mandado los cubrebocas al extranjero, amén de no tener los ventiladores, los insumos y los equipos y los equipos de protección necesarios. Este sistema, además, y esta pandemia viene a caer en un mal momento. Que digan las cifras, datos diferentes, a la número de camas, a la tasa de ocupación. El sistema de salud mexicano tiene todavía muchas deficiencias aún. Hemos sido muy respetuosos del tiempo todos los diputados. La tasa de ocupación en los hospitales, la tasa de ocupación en las áreas críticas, pues siempre ha sido baja. De forma tal que hoy se tiene que tener una mayor sensibilidad para decir que no estábamos preparados y que todavía todavía la formación y recursos humanos están muy lejos de ser lo que se necesita. Este país requiere más y cuente con el Partido de Acción Nacional para tener mejor equipamiento y mejores hospitales. Más voluntad que la mostrada por Acción Nacional y sus gobernadores queda clara. Un elemento ausente de la atención básica ha sido precisamente la falta de medicamentos que si bien son suficientes una semana después de que aparece una sugerencia de la subvenida planeación para atender a los pacientes con COVID resulta que se publica por primera ocasión una ampliación en el insumo de los servicios en este cuadro básico modificado para asignar reclutas adicionales. Omar, voy a pedir por favor que silencie el micrófono del diputado. Me haría pena señalar. El diputado Héctor Jaime se ha acabado. Gracias. 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 Gracias.